Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Aquí estamos, en No Solo Perros y Gatos. ¡Qué maravilla! No Solo Perros y Gatos, con Carlos Rodríguez e Iván Cortés. ¿Cómo estás, primo? Aquí estamos, tío, deseando de entrar y parecía que había unos poquitos de problema con Mark Zuckerberg. Bueno, pero es lo que tiene. Lo que pasa es que nos hacen quedar mal con la gente. Pero bueno, Mark, desde aquí te decimos que revisen las conexiones, de vez en cuando, ¿eh? Lo que pasa es que no se puede compartir bien. Oye, Iván Cortés, tenemos que saludar a dos pichones que están por aquí. Beatriz Ramos, directora del programa. Sí, señor. ¿Cómo está, Beatriz Ramos? Pues bien, mira, divina. Mírala, qué guapa está ahí. De rojo, de rojo, qué bonico. Y también tenemos a Guillermo Enric, pegando botoncicos. Muy buena. A verlo, a verlo. Ahí está. Súper contento y súper feliz, con muchísima ansiedad porque me acabo de tomar un Red Bull. No es por salir aquí en los medios. Cuidado que me sale volando. Bueno, pero espérate, la que no sale volando es esta. Fíjate, tenemos a Lani también con nosotros, que está, por lo que es, plegando oreja. Tienes ver los que nos estén siguiendo ahora mismo en directo. Patrocinada por Dormidina, ¿eh? Orejina, casi. ¿Cómo estás? Te veo bien. Fíjate, fíjate, si está dormida, que lleva una mosca en la pata y no le molesta, ¿eh? Lo tuyo, lo tuyo, buena vista, ¿eh? Pero se ha ido. Mira, ahora lo ha movido. Ahora ha movido la pata, Lani, sí, señor. Oye, que gracias a todos los que estéis por ahí, que nos mandéis lo que os apetezca. Ya sabéis, gracias por acompañarnos, eso es lo principal. ¿Quién nos sigue ahora mismo? Beatriz Ramos. Pues mira, Susana Fernández nos está diciendo que hola, Ángelo Olmedo, dice a la tercera o a la vencida. Nos ha costado un poco porque estábamos intentando compartirlo en todas nuestras redes. De hecho, en la mía parece que no se comparte. Me parece que el verene. No, no, ni en la tuya ni en la de como el perro y el gato. Pero bueno, estamos emitiendo desde Carlos Rodríguez y con eso lo hemos compartido en todos los lados. Efectivamente. Pero en la mía no aparece, en el compartido tampoco, pero bueno, da igual. Ah, vale, porque he compartido en como el perro y el gato, ahora lo comparto en Iván Cortés también. Claro. Venga, para que entremos todos. Hola a todos y como siempre os decimos que este es un programa abierto, que no solo perros y gatos, o sea, que el tema no solamente es ese. A mí me gustaría lanzar una cosita al mundo. Yo estoy esperando saber cuál traes hoy. No, 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 yo creo que hoy es día de desahogo, ¿vale? Yo muchas veces en casa lo que hacemos es que tenemos un minuto para desahogarnos. En ese minuto vale de todo. Hombre, tampoco os paséis mucho porque se quedan las cosas grabadas en los que estéis escribiendo comentarios. Pero, ¿de qué queréis protestar? ¿De qué queréis desahogaros? ¿Cuál ha sido esa cosa que necesitáis expulsar de vuestro cuerpo como si fuera un mal pedo de SREC? ¿Qué necesitamos que esté fuera y no dentro? ¿Qué es lo que queréis expulsar de vuestro cuerpo en el día de hoy? Somos vuestro contenedor de basura. ¿De qué os quejáis? ¿De qué te queja Oreja? Decía cuando yo estudiaba teatro y me decían. ¿De qué te queja Oreja? ¿De qué te queja Oreja? Pues yo hoy me voy a quejar de una cosa que me ha indignado mucho y que me mantiene indignado y me va a mantener... Es que se me traba la lengua cuando me enfado. ¿Cómo puede una persona humana que ostenta un cargo público decir vamos a hacer una celebración para homenajear a los sanitarios que se han dejado muchos la vida y otros siguen enfermos y otros siguen currando. Vamos a homenajearles haciendo una corrida de toros. Matando seis toros. ¡Ole! Sí, señor. Vamos a agradecer la vida. Saliendo por la puerta grande. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muy bien, Crist. Es que tenemos unos políticos que son maravillosos. Esta mujer es una... ¡Qué bonito el toreo! ¡Qué bonito! ¡Qué arte! ¡Qué cultura! Pues eso, que si queréis opinar de este tema o si queréis desahogaros de cualquiera, ya lo sabéis. ¿Y también nos pueden mandar por alguna otra vía? Sí, por WhatsApp. Ponen 608-354-383. Ya lo sabéis. Este número lo tenéis que tatuar porque lo usamos para todos. O sea, como el perro y el gato podéis responder a las preguntas. En No Solo Perros y Gatos nos podéis enviar vuestras quejas. Apuntaroslo. 608-354-383. Y también os voy a dar el número de teléfono de mi exnovia para que le mandáis lo que queráis a las 6, 5, 3 de la mañana, por cualquier hora más buena. Sobre todo de madrugada. Sí, sin duda. Beatriz Ramos, ¿quién más está entrando? Pues mira, por aquí dicen que se quejan de Ayuso y de los toreros. No me extrañas. Eso, viva el Ayuso si torea ya con un poco de suerte. Qué bonita la escultura del COVID que sacó, ¿eh? ¿Cuál? Ah, sí, preciosa. La escultura que parece un mojón con un fantasma cagando. Es una maravilla esa escultura en la que se habrá pagado dinero y todo. ¿Sabe quién la hizo? La hizo el sobrino de Severo Ochoa. El sobrino de Severo Ochoa. Pues tenía una mala tarde, ¿eh? Se llama Víctor Ochoa. Víctor Ochoa. Felicidades. Yo creo que ya hemos hablado de él alguna vez en otro programa anterior, ¿no? Oye, a lo mejor hay monumentos por ahí que hayamos visto más feos aún que el del COVID este que han dicho. Las glorietas, ¿no? Claro, las glorietas. Esas glorietas que la gente también nos mande las fotos. Esas glorietas bonicas que nos ponen unas estatuas. De hecho, creo que en un reportaje que se han quedado las glorietas más feas de España y saliendo de Rivas, saliendo de Rivas, la de la entrada de la gasolinera Repsol. Es terrorífica. Te iba a mencionar justamente eso. De hecho, ayer fui a la clínica con mi hija. Pasamos por ahí y me dice mi hija, ¿pero qué es eso? Una cosa horrible. ¿Qué era? ¿Qué era? No lo sabemos todavía. No, no, es que es horrible. Es algo abstracto. Decirla de él, la del falo anormal este, que es una especie de cosa que se retuerce y luego se hierve. Exactamente. Horroroso. No sé quién lo ha hecho. ¿Dónde está, dice? Pues en una de las entradas principales. ¿En la castellana? No, no, arriba, arriba va hacia Madrid, tío. Ah, bueno, tú dices, la que está cerca de, la que tenéis cerca de la clínica es terrible, ¿eh? Horroroso. Oye, mira, nos dice Alicia, que empieza aquí fuerte, hola desde Las Palmas, mi gata últimamente no para de pelearse, de pelearse con su rabo. Bueno, es gata, menos mal. Y cada vez que tiene celo se me hace todo en todos los lados, sobre todo en las almohadas. Si me pueden contestar, gracias. Pues mira, Alicia, lo de que se pelee con el rabo puede ser estrés, pueden ser cosas que le molesten en la parte de atrás de la espaldita. Esto lo tiene que ver el veterinario, sin duda. Y lo de que cada vez que tiene celo se hace todo en todos los lados, te recomendaría por la salud de tus muebles, de tus alfombras y principalmente por la salud de la gata que la esterilices con mucho cariño. Me acuerdo que un día interveniste a un mono de Reinfeld, Gombe, porque tenía el síndrome de la mano fantasma, ¿no? Sí, señor. La mano loca que es, te la muerde y todo. A mí me pasa con el túnel carpiano del ratón. Sí. Que os recomiendo el ratón de bola porque yo uso el Magic Mouse. Oh, Magic Mouse. El Magic Mouse, que se lo inventó Apple y te duele la muñeca que lo flipa. Y te entra la mano, el síndrome de la mano del mono de Gombe que te la tenta a morderla porque la nota con hormiguilla. Totalmente, totalmente. Hay que tener mucho cuidado con estos. Mira, por ejemplo, Beatriz está generalmente utilizando no el ratón sino el track del portátil. El track del portátil, pero este es casi peor, ¿eh? Ese es muerte ya, ese es muerte absoluta. Y además el track de B hay que darle con un martillo. Cuando lo he usado yo. Es que eso me lo dice todo el mundo, que lo tengo muy fuerte y a mí me parece que es anormal. Le ha puesto la sensibilidad a cero, ¿eh? La sensibilidad de esos tarros. ¿Vosotros tenéis en vuestras casas ahora mismo una plaga de moscas o es que nosotros estamos higienizando poco en nuestra casa? No, es que aquí dos moscas solo, pero son muy... Ah, que solo es el público, no te lo había dicho. Hemos invitado público. Ah, era público. Eso da alegría, eso no hay que preocuparse. Sí, yo encantado. Lo que pasa es que siempre se me posan a mí en la cabeza. Yo había echado en falta hoy en el programa de... Como el perro y el gato había echado en falta a Marta Vigo y ha vuelto. Me dice hola, mascotito Iván, porque tú sabes que me ha adoptado. Y esta mañana yo me había preocupado porque digo, uy, Marta, que no está... Estaban todos... Oye, por aquí nos dicen que la rotonda fea de Rivas la llaman el Pepelito porque la hizo un alcalde que se llamaba Pepe. ¿Qué dice? Ah, es como un monolito, pero en vez de haberlo hecho Manuel Manolito, lo ha hecho Pepelito, ¿no? ¿Tú qué rotonda fea conoces, Iván? Pues yo la verdad... ¿O rotonda o escultura fea, aparte de dar el COVID? La verdad que como no conduzco, poca rotonda cojo, pero aquí yo lo que sí puedo recomendar es que tengo al lado de mi casa... Esto ya da mucha pista. Tengo el museo al aire libre de estatuas. Y tiene una estatua... Hay un tío con el nabo fuera y todo, ¿eh? Hay una silla gigante y hay como unos hombrechos de malla, pero con mucho detalle, ¿sabes? Con toda la testiculada corgando... Oh, qué bonito, de verdad. La verdad impresionante, los que sean de Leganet, que son muchos los que nos siguen desde Leganet, o desde Getafe, que pone olas de Getafe, pos pos... Que es una persona que no había visto hasta ahora, que debe ser uno nuevo. Ah, no, este es desde Parla, desde Parla. Y pone la ciudad sin ley. Hay mucha gente que nos está diciendo dónde están los truños. En Vigo, enfrente del ayuntamiento hay un truñazo de árbol de acero, que es para vomitar. Y el gili del alcalde ha sacado todos los árboles de la Gran Vía. Un bulevar precioso. Qué desastre, ¿eh? Va a poder pasar en las eléctricas para hacernos más gilipollas y unos tubos rojos horribles que parecen patas de centolla cocida. Oh, qué bonito. Esa es la descripción de Marta Vigo. En su ayuntamiento, lo que han puesto. Eso es muy bueno porque el oxígeno, pues... Tú sabes que las estatuas lo que hacen es que cogen el oxígeno, cogen el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Las estatuas. Las estatuas, no los árboles, ¿eh? Los árboles arrancarlos todos y quitarlos de las ciudades porque para qué quiere un árbol tú, ¿sabes? Yo la verdad es que no soy muy de rotonda ni de artilugios de estos fastuosos en medio de las ciudades. Yo en Alcobendas hay una muy conocida que son las meninas, que son, a mí me parece que son unas esculturas bonitas, pero me acuerdo que fue un escándalo porque valió no sé cuántos millones de euros que además luego se los había dado curiosamente a no sé quién. No valió, costó. No, costó eso. Es que las meninas a Bisbal hizo una, ¿eh? ¿Cómo? Había que... Que Bisbal hizo una, que había que pintarlas. Hicieron unas meninas... Menina mía, cuando... Hicieron unas meninas en blanco y las tenía que pintar artistas. Y como artista, pues vino David Bisbal, que es un gran artista. Tú sabes que pinta muy bien. Mira, Ángel Olmedo dice... Aquí en Alicante hay una rotonda con palos y todo el mundo le dice la rotonda del coño. ¿Por qué nos preguntamos qué coño es eso? Oye, aquí en Madrid hay un parque que no me acuerdo ahora mismo de esta que se llama el parque de las... No, el de las siete tetas. O sea, no dos. De las siete tetas. Tú fíjate, son... Es en Vallecas. Sí, en Vallecas. Está al lado del... ¿Cómo se llama esto? Del campo de fútbol. No, lo de las estrellas, el... El observatorio. Sí, vale, pero está entre medias del observatorio, del campo del rayo, está el parque de las dos tetas. Bueno, si dicen que son siete, pues igual... Son siete tetas. Hay más de una. Hay más bultos, igual. Es precioso ese parque, por cierto. Inma Romero te pregunta, Carlos, que qué esperanza tiene una gata con riñones poliquísticos que tiene cuatro años y se lo diagnostican con cuatro meses. Pues hombre, va por cuatro años. Los riñones poliquísticos, desgraciadamente, Inma, en muchos gatitos sale. Sale, sale, o sea, lo tienen genéticamente, lo tienen de origen y es un problema que, bueno, no sabemos lo que pueden durar. En principio, con una alimentación específica para el riñón, para problemas de riñón y un tratamiento adecuado, el animal puede llegar a muy mayor, a muy mayor. Alimentos nutracéuticos. Hombre, qué bien hables. Hablábamos de parques con politetas, ¿no? Con tetas. Estábamos hablando de poliquísticos, con perdón, eh, que no lo tomamos a coña, Inma, lo tuyo, pero bueno, un poquito de humor. Los politetas, ¿no? Los parques politetas. Que si tiene dos o siete, ¿cuántos eran? ¿Puedes abreviar ese trozo? Es que Beatriz Ramos tiene... No puedo, no puedo hacerle abreviar esto. La mujer multipantalla. Si no puedes echar eso para allá, quítame eso, gracias. Ya, pero es que si no, no puedo cambiar de cámara, amigo. 6-0-8-3-5-4-3-8-3, si queréis quejaros de algo y si queréis protestar. Mira, Mariel... Como Carlos ahora mismo. Mariel de García se queja, dice eso, eso. Viva la Ayuso, a ver si torea ella con un poco de suerte. Estaría guay, ¿no? Bueno, con un poco de suerte y una capa. Es divertirse, hombre. Lo que es maravilloso es ver esa recepción ahí en toda la zona noble, ahí de la Comunidad de Madrid. Ella en el medio, con un capote bien colocado al lado y todos los... Hacenme una chicuelina. Me parece precioso, me parece precioso. La chicuelina. Lo que no va a reunirse nunca es con siete u ocho investigadores famosos, conocidos, reconocidos a nivel mundial, para darles pasta a ellos. Hombre, con un matemático, un físico, un astronauta. Hombre, ya está bien. Por cierto, me acaban de mandar, esto es una primicia primiciosa, me hicieron una entrevista para el Diario de León, me han mandado las pruebas, las estaba leyendo antes de empezar el rollo este, pero quiero darle las gracias desde aquí a... Bueno, no quiero decir el nombre, ya se lo daré más en directo, al periodista, porque además lo avisa. Dice, es la entrevista con más tacos que he escuchado en mi vida, pero he dejado todos porque si no, no sería Carlos Rodríguez. Ahí está. ¿Cuál entrevista ha sido esa? Ah, ya la veréis. Ah, que todavía no la he visto, ¿no? No, 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 va a salir... Creo que sale mañana, en el Diario de León. Sí, mañana no me veis por la calle, ni sabéis nada de mí, es que ya me han detecido. Hay que ponerle como las canciones de rap, explicit lyrics. explicit lyrics. Advisori, parental advisori. ¿Me puedes poner una música de cotilleo, Iván? O sea, yo no, yo no te la puedo poner. Iván te la puede silbar, si quieres. A ver, música de cotilleo. Cotilleo, cotilleo. ¿Cuál es el cotilleo? Bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Joder, tenemos más edad que los monolitos. Ángel Olmedo nos dice, ¿sabéis de qué me he enterado? ¿Qué? Que Bob Pitt es primo lejano de Obama. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo noto por el... Se le va la olla a Ángel Olmedo, ¿eh? Nuestra fuente no la podemos desvelar. Oye, también está diciendo el mismo Ángel que si nos gustó el puzzle que nos ha mandado para la fundación. El puzzle. El puzzle todavía no nos ha llegado. El puzzle no nos ha llegado. Nos han llegado... Ángel Olmedo. Oye, por cierto, chicos y chicas que nos estáis siguiendo, que estamos recibiendo ya en la clínica y por la... ¿Qué dices? ¿En serio, tío? Sí, estamos recibiendo cuadritos. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! Que ya sabéis que estamos recibiendo cuadros, obras de arte, lo que queráis. O sea, un botijo. Habéis hecho un botijo vosotros con vuestras propias manos. Mandárnosnos al Centro Veterinario Mascoteros. La dirección es muy fácil, está en Google. No lo mandáis. Y si lo mandáis lleno de vino, mejor. Bueno, o de especias. Que todo esto es por un pin solidario, ¿eh? Que nosotros lo hacemos, ya sabemos que el arte tiene mucho valor y que no se puede pedir gratis, pero si es para hacer una obra benéfica, pues aquí es donde nosotros os requerimos lo que vosotros podáis hacer. Ni siquiera os pedimos que si hay unos pedazos de artistas, sino vale cualquier nivel. La gente nos está mandando incluso fotos de rotondas que son para vomitar. O sea, es algo absolutamente horrendo. Escucha, Carlos, nos pregunta por aquí una chica... Esto no es solo perros y gatos, nos podéis preguntar otras cosas. Claro que sí. Ahí vale, podéis preguntar sobre potos. También. Sí, también, sobre todo lo que es horticultura. Ahí lo podéis preguntar directamente por ondas hercianas y murcianas. Todo lo que queráis. Yo voy a responder lo que me da la gana, pero bueno. Exactamente. Pero bueno, como Carlos es veterinario, Rosa María Pino dice, ¿por qué puede ser que un veterinario decida estirpar los oídos a un perro? Dice que tiene otitis. Vamos a ver, mi amor, lo de estirpar los oídos suena un poco fuerte. Hombre, es terrible, ¿no? Vamos a ver, cuando un animal tiene ya unas otitis crónicas, 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 que es absolutamente imposible curar y que eso es terrorífico, hay veces que se propone una cosa que se llama una operación que se llama CEP, ¿vale? CEP. Y eso es anular el conducto auditivo, ¿vale? Porque es imposible ya curarlo y es casi mejor anularlo, anularlo que no que siga teniendo infecciones de forma continua. Evidentemente es el último recurso, no fastidies, por Dios. Claro, en este tema yo os contaré que mi abuelo es sordo total, o sea, tú puedes pegar un disparo detrás de él y no le das la vuelta, pero lo intuye todo, lo intuye todo. Yo me acuerdo que mi padre se tiró un peo de esto que él esperaba, dice, como no lo oye, estábamos los dos currando y dice, ¡eh! ¡Que no oigo, pero abuelo! Pero abuelo. Pues mi abuelo, mi abuelo perdió el oído porque fue la primera persona en España, esto es curioso, ¿eh? Que hizo un implante coclear. ¿Pero le quedó mal o le quedó mal? Sí, el primer implante coclear, pero con la desgracia de que él se dejó un tornillito suelto, el señor que lo hizo dentro del oído y le creó una infección y perdió el oído por siempre. Ah, qué bonito. Bueno, por lo menos lo intentaron, ¿no? Con mi abuelo hicieron una prueba. Y le quedó el tornillo dentro y le hacía interferencias y por eso ya no pudo oír más. Y perdió todo el oído, pero a mi abuelo no le importa porque mi abuelo es un artista y es capaz de oírte sin oír. Tú le hablas con la boca y le dices, ¡abuelo, que escúchame, que te digo! Y me entiende perfecto. Te entiende perfectamente. Beatriz Ramos está intentando hacer un recorte, para los que estéis en directo verlo, que es maravilloso, que dice algo sobre lo que nos ha dicho Olmedo entre la relación de Brad Pitt y Obama. Es maravilloso, ¿eh? Tú sabes que hay siete pasos de... entre persona y persona. Hay gente que dice que cinco. Cinco menos todavía, ¿no? Cada vez menos, ¿no? Sí. Porque, claro, como estamos ahora más comunicados y a lo mejor tú puedes conocer a alguien que conoce a Obama o a Brad Pitt. Totalmente. Sin saberlo tú, es decir, ¿en siete pasos? Oye, ¿hoy tienes preparado concurso, Iván Cortés? Hoy tengo preparado concurso para vosotros, para todos los oyentes. ¿Pero solo uno o cinco? Tengo uno, pero también tengo noticia para lanzarla porque tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hace unos momentos, que decíamos que... ¡Noticias con Iván Cortés! ¡Las noticias! Pues mira, esto es muy gracioso, porque decíamos que nosotros queremos recibir en la Fundación cualquier tipo de cosa, ¿no? Bueno, arte, a poder ser arte. Arte, arte, pero como ve, ha dicho que también nos manda una botella a Lambrusco, que le gusta mucho. Eso, a Lambrusco. Queremos que nos mandéis cosas para hacer una subasta benéfica para la Fundación. Claro que sí, o sea, enrollaros con cositas que sepáis hacer y que valgan para después de subastarla, como si fuéramos zocebis de... Te has buscado la palabra más jodida para un gaditano, ¿eh? ¡Zocebis! ¡Zocebis! Ese sitio donde se subastan cosas. Ahí, donde van, sí. Bueno, dime esas noticias que nos ibas a hablar. Bueno, pues mira, un señor que recibe desde hace nueve años pizzas a domicilio que no han cargado. ¿Qué te parece? ¿Nueve años recibiendo pizzas a domicilio? Siempre tienes que decir la tontuna cuando tengo algo en la boca, tío. Que entra la risa y te han salido por la nariz, ¿no? Ya, pero flechado, el café disparado. Esto lo leí el otro día y me parece sorprendente, o sea, pero ¿quién carajo le está mandando pizzas a un tío nueve años, tío? La verdad es que da miedo, ¿eh? El señor dice... El señor se llama Landeheim, porque es de allí de... Pues fíjate, es belga. Y dice que el simple sonido de una moto oye un mobilete y le entra en la puerta de su casa y le produce temblores por el cuerpo. Yo creo que ella le produce acidez de tantas pizzas que se lleva comiendo el tío. Hombre, es que a lo mejor le viene con piña y tú sabes que eso no le gusta a nadie. Hay que ser desgraciado, ¿no? Para mandarle la pizza y mandársela con piña. Bueno, pues te leo la noticia. Mira, dice... El ciudadano belga recibe en su domicilio casi una década pizzas que no han cargado. Jan van Lendheng, de 65 años. Tú tienes que ver la cara de angustia del señor con el bigote blanco. Allí con la cara de asustado. Dice, lleva nueve años recibiendo en su casa, en Turghout, en Bélgica. ¿Pagadas o sin pagar? No, que le llevan pagado. Dice, encargo que no ha solicitado, por lo que harto de la situación ha denunciado. Lo he hecho ante los medios. He dicho, por favor, ¿quién es el que me manda la pizza? Pero vamos a ver, ¿por qué se queja, tío? Si no quieres pizza, macho, y sabes que te llega, pues... Hombre, porque te da miedo. Tú dices, el que me las manda sabe dónde vivo. Y si ya te las manda, de las que te gusta, que tú dices, me las ha mandado de cuatro quesos, tú dices, este tío me conoce. Eso es que hay algún familiar detrás, tío, algún amigo, tío, que le quiere mucho y dice, pues hombre, que no pase hambre, que no pase angustia. O tiene trastorno múltiple de personalidad. Y se lo manda él a sí mismo y no se acuerda, tío. Yo le digo a Lendez Hensol una cosa, que si no las quiere, que me las manden a mí. Que a mí me gustan de pepperoni. Claro, si en Bélgica, de aquí a Bélgica, me van a llegar un poquito fría, pero que no me importe, que yo las recaliento. Yo también, ¿eh? A mí me gusta una pizza buena, ¿eh? Claro, una pizza buena. Oye, música de misterio, ¿puede ser? ¿Has hecho una música de misterio? Es que nos van proponiendo cosas, yo tengo que ir buscando música. A mí me parece fantástico todo lo que nos propongáis. Fabián, ¿no? Sí, Fabián Alcázar. Entramos en la cuarta dimensión. En the fourth dimension. Dice Fabián Alcázar. No intenten. No intenten. Bueno, a ver, Fabián Alcázar nos pregunta. Yo tengo una de mis Bob consultas, chorras, a ver si resuelvo el misterio. A ver, mi Bob es el típico gato vaquita, blanco y negro. Sí. Luego veo los pelos que suelta y ahí está el misterio. En la ropa negra y de color deja los pelos blancos y en la ropa blanca deja los pelos negros. Vamos a ver, ¿es casualidad o lo hace todo fríamente calculado para trolearme? Tu mujer tiene un amante. Esto, la verdad, que es una desgracia. Los gatos, no importa el color que sea, te van a dejar pelo. O sea, si tú no te lo puedes soportar esto, es mejor que saltes por la ventana. Totalmente. Vamos a ver, yo creo, de todas formas, los gatos tienen no un sexto sentido. Tienen muchísimos sentidos más de los que nosotros creemos. Hombre, yo no creo que lleguen hasta la aberración de ir colocando los pelos en las zonas visibles, ¿no? Yo creo más bien que en tu ropa negra se ven los pelos blancos porque los negros no se ven bien. Y en la ropa blanca se ven los negros porque los blancos no se ven bien. Yo me los imagino más por la noche diciendo... Toma. Blanco. Pelo blanco, pelo negro. Había un poema... El gato por la casa. Pelo blanco, pelo negro. Tómate. Había un poema gatuno que decía... No me acuerdo. Muy bueno. No me acuerdo porque decía algo así que le dejo un pelito para que mi dueño se acuerde de mí. Oye, por cierto, tío. Tengo una cosa que hacer, pero es que no me da tiempo. Y es que si la digo me voy a obligar a hacerla. Tengo prácticamente un libro de gatos escrito maravilloso, tío. ¿Sí? Sí, sí. Además, un libro curioso. Si le gusta a la gente, lo voy a contar. Si os gusta, a lo mejor me pongo. Pues ya te has comprometido. Es que tiene de todo, tío. Tiene las frases más típicas de gatos, dichos, cuestiones de leyendas. Todo sobre gatos. Todas las curiosidades sobre gatos. Me lo di loco en un momento, la fui recopinando y ya tengo todo. Ya tiene hasta el prólogo. Bueno, el prólogo. Ya tiene hasta la portada, que es el guardopilo. Sí. Dibujado. Sí, guardopilo dibujado. Pues ya que te compromete, yo me quería comprometer otra cosa, que me ha venido un flash a la cabeza, nada más que empieza hoy el No Solo Perros y Gatos. Sí. Y que me compromete, la verdad, que yo quería pintar a cada uno de nuestros oyentes. A cada uno de nuestros oyentes. Son 300.000, más o menos. Claro, pero yo digo, pero a los que más se le ocurran. Ah, vale. A los fans destacados. A los fans destacados. Por ejemplo, Fabián Alcázar es uno. Sí. Marta Vigo es otro. Sí. Concha. Concha también y muchos más. Marta Vigo. Marta Vigo también. Te vas a tirar siete vidas pintando, tío. ¿Y qué hay que hacer para ser fans destacados? Pues darnos muchos likes y comentar mucho. Así, Iván te hace un dibujo. Directamente, por ejemplo, Emi Carrasco ya es un fan destacado. Hombre, Emi es familia. Y además por eso te digo, esa ya casi no cuenta porque es como de las familias. No, es de las familias. Aunque ninguno se ha pedido, Mónica Carrasco ni Chinchilla, es de la familia. Que no importa, que eso no importa, que somos todos familia. Porque mira, el Enanus, por ejemplo, que nos saluda hoy con Isra, nos dice muchísimas cosas. O sea, están ahí siempre. Todos los que yo vea así que son muy fan, a esa gente le voy a hacer un dibujito. No un cuadro de Caravaggio, ¿eh? Le voy a hacer un detallito. Oye, yo lo que pasa... Tienes que ir mirando tú la... Mira. Perdón, tenemos una exclusiva con nuestro corresponsal, Roberto Tolculo. Vamos a entrevistar a... ¿Cómo se llama la lechuga? Por favor, vea que no me acuerdo. Hombre, llena de verano, ya ha dicho lo que es. Una lechuga hoja de roble en exclusiva con nosotros, sobre todo en un estudio de la Universidad de Oxford, en Albacete, demuestra que las lechugas tienen la inteligencia de un niño de 32 años político. Efectivamente. No, es una estupidez. ¿Cómo lo ves? Mira, la tenemos ahí, Iván. A ver. ¿Qué te parece la lechugaza que tenemos? Espérate porque todavía no la ves. No, esperarte un cuarto de hora. Claro, es que va con retraso. Nuestros queridos amigos lo acabarán viendo en algún momento. Fijaros qué pedazo de lechuga nos ha dado el campo. Qué alegría. Sí, sí, sí. Contra en la cabeza y parece Carmen Miranda. Hombre, perdóname. Yo si yo me pongo esto en la cabeza parece que tengo pelo, pero pelo, pelo. Ay, que no se nos escoña ahora mismo. Ay, no me rompa la lechuga. No me diga que esa lechuga... ¿La estás viendo? Sí, ahora sí. Queridos amigos, tenemos lechugas. El campo, la agricultura casera es posible. Fijaros lo que nos vamos a cenar esta noche. Mira qué ensalada. No, que esa es para Guille. ¿Esta es para Guille? Bueno, no, es que, a ver, yo tengo una duda. No sabemos si cenárnosla o no, porque creemos que siente y que habla. Pues mira que en la época del Renacimiento había un pintor que se llamaba Archimboldo. ¿Cómo? Archimboldo. Archimboldo. Bueno, pues Archimboldo pintaba a la gente hecha de hortalizas, de libros. Ah, sí, sí, sí. ¿Lo recuerdas? Bueno, y para hacer más detalles, en la cafetería de Onda Cero, en la del pasillo, en la que yo me tomo el café al caramelo, que ya lo he hecho de menos, pues ahí, mientras te lo pide, te sale una tarta hecha a los Archimboldo, ¿recuerdas? Totalmente. Con una nariz de zanahoria, un pelo de... Mientras esperas a que se te haga el café, salen los libros. Y una música y... Hay gente que está muriéndose de envidia con el lechugazo que tenemos aquí encima de la mesa. Uf. Esto no nos lo han traído, ¿eh? Este es del jardín. Buenas tardes. Hola, hija, ¿qué tal estás? Bonita. Bien. Me alegra mucho tenerte aquí. Iván, ¿quieres preguntarle algo? Me voy a presentar el programa. Hombre, señora lechuga, ¿qué tal en el huerto de Bea? Pues un poquito de calor a veces, ¿sabes? Depende, por la noche frío, por el día calor, porque da mucho el sol. ¿Y tenéis muchos amigos por ahí? ¿Tenéis gente que aparece por el huerto, el huerto mágico de Bea? Hay muchas migas cojoneras, ¿eh? Que si no suben por las hojas, no intenta comer. Y los pájaros también. Y desde ahí, desde el huerto, tú puedes ver las ranas, supongo. Las ranijas de Bea. Sí, las ranas nos vienen a ver a veces. Cuando llueve, se salen y vienen a la huerta. De hecho, no me extrañaría que le saliera una de entre tanta hoja que tiene usted, ¿eh? Porque ranas tenemos para exportar, tranquilamente. Míreme a los ojos y dígamela a la cara. Está muy bonita, ¿eh? Caballero. Pero te vamos a comer, lo siento mucho. Por cierto, las lechugas sufren, ¿eh? Yo sí sufro, ¿eh? Yo ahora echo de menos a mis compañeras de huerta, a los tomates, a los pimientos, a todo esto. No sé si sufren, pero no. Los pimientos es lo que más, ¿eh? Hay berenjena también. Qué rica la berenjena. Lechuga, pimiento, lechuga, berenjena. Está muy bien. Había un escritor antiguo, no os recuerdo ahora mismo si era escritor o pintor de la cultura, que cuando le pusieron en su cuarto una criada, le puso flores, él entró en ira porque decía, yo no quiero tener cadáveres en mi habitación, prefiero las flores plantadas en su arena. Y, Van, una pregunta. ¿Tú cómo puedes sacar cultura de todas las gilipolleces que se nos pueden ocurrir de esta mollera? No sé, pero es que lo recuerdo y me dolió mucho porque decía que veía como si estuvieran, como si fuera un huerto que estuviera, ¿cómo se dice? Amputado. Ah, ha dicho... He dicho amputado. Que era una canción de Jim Morrison que decía The Severed Garden. ¿De qué se está riendo, Bea? Me estoy riendo de Ángel Olmedo que dice que pongamos la lechuga en una rotonda. Hombre, porque es un monumento esa lechuga. Sería una lechugonda. Una lechugonda. ¿La lechugonda? Dios mío. Tenéis que ver el programa, ¿eh? Los que estáis oyéndolo por Spotify o por iVoox, no lo perdáis. Entrar porque tenéis que ver la lechuga, la buena pinta que tiene. Yo no como lechuga, porque me he dado un acto que te flipa. Escucha, ya no se está diciendo que su gato es tan raro que le gusta hasta la lechuga, tío. Tampoco es tan raro. Hay muchos gatos que le gusta el verde más que un tonto un lápiz. Además tiene el nombre Bob y entonces la hierba, pues, le flipa. No haberle puesto ese nombre, haberle puesto otro. Es que a Bob le gustaba mucho la hierba. Oye, hemos hecho la pregunta de que si sufriría la lechuga y lo que alguien nos dice que no lo es. Mariel de García dice lo que sufre es la cebolla. ¿Eso qué es? ¿El sufrimiento de la lechuga? La lechuga que está feliz. Ah, vale. Está muy bien. Amputado. Concho y caballero, estáis a todas, ¿eh? Macho, no se os olvida ni una, tío. Qué barbaridad. O sea, que ya me tiene que decir, ¡Ampupí! ¡Ampupí! Oye, a mí me apetecería que pusieras el concurso porque es que me gustaría leer unos cuantos de los correos, de los mensajes que nos están mandando y mientras vamos pensando. Claro que sí. ¿Tienes el concurso preparado? Sí. Manuel García García nos dice, hay que dormir más que se os está yendo la pinza. Estáis fatal. La verdad es que borramos de marcado, ¿eh? La que llevamos encima. Brother in arms. Esto es muy gordo. No paramos, no paramos. No paramos. 608-354-383. Si queréis mandarnos alguna consulta de voz que nos puede servir también para... O a la lechuga, si queréis preguntarle algo a la lechuga, también nos lo podéis preguntar. Es decir, ¿a quién echa más de menos? ¿Al pimiento? ¿A la berenjena? Mariel de García dice, la que sufre es la cebolla. Sí. El que sufrimos somos nosotros cuando la cortamos y nos entra gana de llorar. Oye, porque no nos cuenta la gente si tiene huerta. Ahora se lleva mucho el hacerle una huertecita dentro de la terraza que han plantado. A ver qué... Mi padre plantó una tomatera en una botella de fombella. Os lo flipas. Sí, claro. Está la botella colgando del techo y me dice, mi padre, mira mis tomatitos. En el balcón de casa, ¿eh? Sí, señor. Oye, por cierto, una de las cosas que he visto que me han... Siento ponerme un momento tenso, triste. Sí. Esa imagen de ese balcón que ha salido en todos los medios de comunicación. Ese balcón donde se han muerto todas las plantas porque las dos personas que viven en la casa se murieron del coronario. Esto es más habitual de lo que nos parece. Porque hemos visto incluso campañas en las que el vecino regaba con una... Es una campaña de publicidad en la que el vecino regaba con la manguera las plantas del vecino porque ya no estaba. Y para hacer un recuerdo de él, regaba las plantas del vecino. Es una maravilla que haya gente que siga pensando en los que se van, tío. A mí me ha dado muchísima pena eso, pero bueno. Marta Vigo sigue mandándonos cosas. Conchi Caballero... Ojo, el pellejero. Me encanta el segundo apellido de Conchi. Conchi es... Yo solo recojo morera para mis gusanos de seda, dice Conchi. Pero lo ha hecho en poesía, ¿eh? Cuando yo vivía en la calle del oso, había un... No sé cómo decirlo, espero que no nos moleste a nadie. Un travesti, una señora que hacía folclórica, ¿no? Y que tenía el balcón como un... O sea, era un espectáculo. Yo le echaba fotos porque lo cambiaba y tenía de todo puesto. Muñecas, CDs colgados, colorines. En navidades lo cambiaba. En las fiestas del barrio. Si alguien ha vivido por allí, por la calle del oso, cerca de... De cascorro. Cibeles y el arco de cuchilleros. Cascorro, cascorro, díese. Callaros que estarán y durmiendo y no puede ser. Ah, que se despierta. Que se despierta, pobre. Mira. Oye, por aquí ya nos están contando que lo tienen plantado. Maite Bravo dice que tiene tomates pequeños y pimientos. Qué guay, tío. Qué guay, pues ya tiene pa' una ensalada, ¿eh? Yo que tengo plantado, os lo cuento. A ver si te gusta a ti algo, Iván. A ver. Méteme un sonido de... A ver, venga, a ver, a ver. Lechuga. Ah, tengo... No, no, Iván, Iván, Iván tiene que hacer el sonido, Iván. ¿Tomate? Bueno, con pan arrastrado me gusta, refregado un pan. Lo que es el tumaca, ¿no? Sí, eso me gusta muchísimo. Con pan arrastrado, tío. ¿Berenjena? Joder. ¿Berenjena? No me gusta mucho, ¿eh? Me gusta... Berenjena solo las usa para los mensajitos del guataque. Eso te digo, me gusta visualmente. Tiene una imagen que es muy evocadora. ¿Y el pimiento y pimiento? Ah, pues mira, el pimiento... Mira, el otro día comí habichuela con chili, que es como pimiento, ¿no? Verde, chili. Que lo comí con Nacho. Con Nacho no es el técnico de sonido. No es el técnico de sonido, sino... En vez de cucharas, usé los nachos para comerme la habichuela, que es rico, tío. ¿Y qué más? Sí, Berenjena ya lo he dicho. Ah, y pepinos. ¿Te gustan los pepinos, Iván? Hombre, la verdad que tú tienes un pepino en la puerta de tu casa y ya no estarás, ¿no? Eso es un calabacín. ¡Ah! El pepino más grande que había visto en mi vida. Eso sí que era un monumento. El calabacín, sí, ese también. Parece que era un señor de Amazon que había venido a repartir algo y sabía que era ahí en la puerta. Oye, ¿y entonces qué tal? Entonces el pepino no... No, el pepino tú sabes que me amarga por donde amarga por atrás. Lo que no amarga son los dos limoneros enanos que tiene el enanús. Que dice que son... Tiene dos limoneros enanos, me encanta. Pero ¿cómo puede ser que el enanús tenga dos limoneros? Tienen que ser dos bonsai, ¿no? Enanos, enanos. Ah, son enanos, tío. ¿Qué pasa? Marta Digo dice que su hermana le trajo el sábado pasado de su huerta un calabacín tan grande que lo rellene el lunes y comimos dos días. ¿Qué dices? El calabacín que yo tenía en la puerta. Con eso, una semana. A lo mejor lo ahueca y cruza el estrecho montaneo. El calabacín que teníamos en la puerta, por lo menos largo como mi brazo, ¿eh? Sí, fácil. ¿Y de gordo? Y de gordo como la parte de atrás. ¡Shh! ¡Madre mía! Silencio. Estos momentos meditación habla. A ver. Momento del programa del señor Fumanchu. Todos podéis escribirle para contar vuestras desgracias y tristezas. Ya que habéis desahogado con todas las cosas que nos gustan, ahora el señor Chimbán Cortés, resolver todas vuestras dudas. Hola, buenas tardes. Yo pelarme la muy fuerte. Me parece fantástico, sí, señor. Es una buena forma. El pepino, calabacín, pelarlo muy fuerte. Ah, vale. No entiende. Y después cortarlo en rodajita. Vale, vale. Qué susto me había dado. Señor Chulín, o Chulú, o ¿cómo se llama usted? Con todo el respeto para la comunidad asiática. Hombre, por supuesto, tío. Con todo el respeto. Con todo el respeto. Que llevamos dos semanas con el cachondeíto, no quiero tener problemas. Tampoco tenemos por qué tener problemas, tío. No, pero yo lo... Nos reímos de, no, nos reímos con. Porque yo estoy totalmente en equilibrio con el Tao. Tao te king. Tao te king, bueno, muy bien. Tao bien, ¿no? Ha estado bien, ha estado muy bien, eh. Ha estado muy bien, gracia, gracia. Oye, dicen que te ha sentado mal el Red Bull, gente. ¿A Guillermo? Yo no sé el yo, yo sé el fumanchín. Guillermo fumar mucho, eh. Mucho, mucho odio. Yo fumar lechuga de hoja de noble. Al final no van a tener que pixelar. Yo me estaría fumando ahora mismo un cigarro, porque es que como no se puede fumar. ¿Cómo se llama este señor que estamos entrevistando? No lo sé. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Chimbancoltés. ¿Cómo se llama el chingai? Chimbancoltés, no, Chimbancoltés, ¿qué altemancia plástica usted? Es que yo hablo chino. Hombre, yo plástico Kung Fu. Sí, Kung Fu Panda. Yo plástico Kung Fu que te peina para atrás, eh. Tú plásticas Kung Fu Panda, querido amigo. Kung Fu Panda. Kung Fu Panza. Kung Fu Panza. Oye, ¿cómo vas con el tema del peso, por cierto? Sí, oye, cachondeíto con la panza de Kung Fu, eh. Oye, tú sabes que... Kung Fu cojente y crujiste por la mitad, eh. De los hormigueros están haciendo que el monaguillo baje de peso. Y pensamos el otro día... Sí, es cierto. A tu homólogo español, a lo mejor le hacemos el mismo reto. Oh, Chimbancoltés. Ahí va a cortes y le vamos a hacer el reto de adelgazar. Chimbancoltés está, Goldo. Ha comido mucho Donete. Donete, Dorito y todo lo que empieza por D y es malo para la salud. Se ha comido todo. Humor Amarillo se sigue viendo allí todavía, porque nos está preguntando Ángel Almedo. Aquí Humor Amarillo muchísimo. Nosotros reírnos mucho con el chino Cudeiro todavía. Con esos hostiazos que se pegan. Esto es muy actual. Las zamburguesas. Las hamburguesas. Zamburguesas. ¿Zamburguesas? Zamburguesas. Las zamburguesas. Cuando pasaban corriendo por encima... Muy actual todo. En la otra cadena echan concurso de Miriam Díaz Aroca. Sí, sí. Perfecto, sí. Cajón de sangre. ¿Me habéis desgelenado el programa de meditación? Totalmente. ¿Te ha pasado? Bueno, ¿unos consejos de meditación? No, unos consejos de meditación no. Yo lo que sí me gustaría es que dieras algún tipo de pistas para el concurso, tío. ¿Sabes por qué? Yo lo necesito. El concurso de Iván Corteo. Me encanta mucho. La pelo muy fuerte. Ahí, me encanta. Pues vamos. Gracias, Iván Corteo. ¡Hasta la próxima! Adiós, bonito. Ya te mandamos una lechuga. Bueno, yo creo que ya ha venido antes del baño. Ya. Estoy con el cachondeo otra vez, llamándome gordo. El chino este mierda. Me ha dicho gordo. Hombre, estás un poquito hinchado. Estás un poquito hinchado. Te vamos a hacer el reto. Otra vez están llamando. No será, no será chinchinibán otra vez. Hola, soy Tom Cruise. Que es que normalmente me llamáis hasta ahora y estoy preocupado porque no me habéis llamado. Otra vez, enano mierda, este. Anda, pero si sigue el imbécil ese ahí. Pero, ¿cómo puede ser que este tiempo a la semana? Pero, tío, aceítate que debes de tener ahí una colonia de heladillas que debe dar asco, ¿verdad? Oye, Tom, ¿es cierto que Brad Pitt y Obama son primos? Eh, vamos, hombre, se reproducen juntos, se acuestan. Sí, sí, sí. ¿Qué quieres que te diga? Pero, ¿por qué me lo preguntas a mí? Porque, no sé, te hemos pillado comiendo placenta. No, 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 sopita de placenta que estaba yo todo contento ahí en la mesa camilla, al lado del teléfono, esperando que me llamarais. Que no me llamarais. Está de esta la cienciología que no caga. Bueno, no cago ni comiendo placenta, hijo, yo lo mío no te insuelo. Pero a ti, ¿tú por qué me hablas? Yo qué sé, porque como estoy acostumbrado y que soy Brad Pitt, pues ahora de repente no sé quién soy. Bueno, mira, hazte el puñetero concurso, que hoy voy a participar yo, a Guillermo que le des morcina. ¿Se has llamado tú? ¿Cuál gato? Vamos, vamos que está la gente que trina, ¿eh? Está Ángel Olmedo. A ver, concurso, querido. Un mola malillo, chino gudeilo. ¡El concurso de Iván Cortés! ¡Vámonos! A ver, vale. ¿Queréis que os haga la pregunta? Esta vez es un acertijo. ¿Cuánto peso? Ya sabe que... vaya, vaya que se me trapo apelan los acertijos. Aquí lo tengo. Poner oídos y, Carlos, ¿a ti qué te gusta como Fernando Simón tomar notas? Para la pregunta... Pero yo no voy a hacerme ninguna camiseta de ese señor, ¿eh? ¿No? Pues a mí me gustaría tener una, si me la regalan. Yo les regal... bueno, es para las ONG, así que hay que comprarla, ¿eh? Yo me pongo camisetas de cosas que quiero recordar. Yo me las pongo normalmente del Prima, que son muy baratas. Mira, lo que sí que me haría serían unos calzoncillos con la imagen para atrás, quizás. Eso sí. Bueno, venga, vamos con el acertijo. Vamos allá. ¿Todos preparados? Venga. Dice... Todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie. ¿Pero es chuga? Todos preguntan por mí, pero yo no pregunto por nadie. ¿Ya está? Ya está. Todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie. Todos preguntan por mí, pero yo no pregunto por nadie. Sí. Joder, macho, hoy te has apretado, ¿eh? Hombre, esto... Todos me pisan a mí, y yo no piso a nadie. Todos preguntan por mí. Ah, vale. Vale, ya has cogido la tecla, ¿no? Seguro que vean... Podría ser. Vean, me da miedo, porque siempre las acierta. O sea, me revienta el concurso. No, no, no. Ya tenemos el acertante. Ángel Olmedo, como siempre, rápido y veloz, ha dicho la lechuga. La lechuga. Yo iba a decir eso. Digo, la lechuga es capaz de aceptarlo hoy, porque lo he puesto fácil, ¿eh? Todos me pisan a mí, y yo no piso a nadie. Todos preguntan por mí, y yo no pregunto a nadie. Conchi Caballero, dice Tom Cruise, porque como enano, cualquiera coge y lo pisa, como a David Nomo. Y el zapato, Maite Bravo dice que el zapato. El zapato, oye, hablando del zapato, mira, le compré unas acuarelas a mi madre, que estaba empezando a picar con acuarelas, que es una máquina que me está desbancando en todo. Y da mucho miedo al principio manchar una con otra, con el color, y le he dicho que hoy, que era como los zapatos, que cuando te los pones por primera vez, no quiere que nadie te los pise. Y ya después, que te la pisas 24 veces, ya los empiezas a disfrutar, ¿no? Que hay que manchar ahí. Oye, por cierto, antes había una costumbre mufea, yo me imagino que se seguirá haciendo, porque... Hombre, yo le meto un guantazo al primero que me haga eso, ¿eh? Exacto, tío, pero antes, en el cole, cuando te comprabas una zapatilla de deporte nuevas y tal, o estabas ahí todo emocionado, que te ibas tú con tu puma ahí, pero la puma de antes, ¿sabes? Más de una vez me han echado a mí de clase, porque he cogido y le doy un guantazo en el oído, le pitaba el oído, a su norma que ha venido, el que estrena es... Sí, pero había una frasecita de mierda, ¿no? O sea, el que estrena va y le pisa... Que nos la digan nuestros oyentes, que están ahí, que dicen que la calle, una calle, que no, que no. Que no nos vamos a callar, que no, que si nos callamos... Elena Null, Fabián Alcázar están diciendo la calle, Marta Vigo la calle. Pero González la calle, Marta Vigo la calle, que no es eso, que no es eso. Pero tenéis que decirnos también, ¿cómo era la frasecita que se decía? El que estrena... Se lleva la pena. Ajos come. Sí. ¿Aló? ¿Come? El que estrena, buena sombra le cobija. ¿Cómo era? A que buena bolsa rima... Para mí era el que estrena, buen guantazo te lleva. Sí, nos referimos a la frasecita esa que te decía el compañero barra compañera estúpido barra estúpida, que cuando llegabas con tus zapatillas nuevas te las pisaba, diciendo una frasecita de mierda. Milán, milán, zapatillas nuevas. Mira las zapatillas nuevas de Guillermo, enfoca aquí en zapatillas nuevas. Y yo pico en la cabeza, ¿eh? Zapatillas nuevas haciendo 16 horas de cola, obviamente, para entrar en una tienda con un aforo de dos personas y media, es decir, dos personas y Tom Cruise, todo lo cual me dejaron pasar. Pero han sido de rebajas también, hay que decirlo. Todo, todo se ha dicho. Oye, ya, ya. ¿Qué zapatillas nuevas? ¡Hondo, qué bonito una banda! Mira qué buena. ¡Qué bonito pijama llevas, Bea! Sí, señor. Pero, Guillermo, eso es muy enrollado, muy buen, muy modernidad. Es que se está haciendo joven ahora, va de skater. Ahora va de skater, ¿sabes? Ahora se compra un patinete, ¿no? A ver, me junto con gente de moda. Y Bea que ahora es la amiga de Frank Cuesta. De Frank Cuesta, sí, señor. Claro. Con las cross rosas. Oye, yo ahora lo entiendo de verdad, lo entiendo porque las tenía para la clínica, como calzado de allí para la clínica, y un día me las traje, sin querer puestas, y lo vi muy cómodo porque como tenemos huerta, pues claro, yo entro con calzado normal a la huerta, que con unas chanclas no puede porque se te sale todo por los lados, no sé qué. Y claro, esto es muy cómodo porque luego las pegas un manguerazo, se pisa, barro, lo que sea, y puedes seguir. Ya, pero Frank Cuesta las lleva con calcetines. Sí, Bea también. Los calcetines tienen que saber mucho. Pero Carlos y yo tenemos una época que entramos, rompemos a ponernos chancletas. Totalmente. A mí me queda un cuarto de hora ya para ponerme las chanclas. Yo me las estoy poniendo por casa y el otro día que fui al supe digo, a que me voy en chancal, pero no me atrevo todavía. Totalmente. Oye, hay alguien que yo creo que ya ha acertado, hay gente que está diciendo más cosas, no voy a decir todavía. Fabián Arcaza también está con las crocs, ¿eh? Sí, está ahí. Sí, por cierto, por aquí... Dice Fabián efectivamente que él también lleva crocs y lo de la calle, lo del acertijo. Hemos dicho ya que no es la calle, ¿no? Aquí alguien dice el camino. El camino también dice el camino. Conchi Caballero Pellejero dice, Domingo de Ramos, el que no estrena no tiene mano. Ah, eso era para pisarte las zapatillas. El que estrena dará pena, dice Marta Vigo. ¿El cómo? El que estrena dará pena. El que estrena dará pena y te pisan. No, no es, si no es, si no caemos, ¿eh? Qué sexy, Bea, me dicen. Hombre, es que... Hombre, perdóname. Ah, pero no ha acertado nadie todavía, Iván. ¿No? Sí, ya la gente está empezando ya a afilar el cuchillo, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo la verdad es que creo que lo han acertado ya, ¿eh? Decid vosotros, decid vosotros. El camino. El camino. ¿Bea? Sí, también. El camino. ¿Guillermo? Guillermo. Guillermo se ha ido. ¿Se ha ido? Que no quiere contestar, supongo. Bueno, que responda, ¿cómo se llama ese? Tom Cruise. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué? Tom, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pregunta tienes tú? Todos me pisan. ¿A mí? Sí. Tom Cruise. Es tú mismo. Soy yo. ¿Cuál es la respuesta, Iván Cortés? ¿Redoble de tambores? Hasta que el yermo no se encuentre. ¿Cómo que no lo encuentro? Qué bien suena, qué bien suena. Y la respuesta al concurso de esta semana es... El camino. Hombre, sí, señor. ¡Hombre! El camino, pero ese te ha venido otra vez, ¿cómo era? ¿Qué? Chimpán Cortés. Se ha venido. Sí, ya salió. El camino. Ah, camino. Caminante no hay camino. Se hace camino al andal, como decía el gran sabio Chimbundán. Sí, señor. Como sigáis con el chino, se empieza a sacar los ojos. Sí, ya. Dejadlo, dejadlo ya. Por Dios. La verdad, mira, ha habido gente que también dice, bueno, si es el camino también podría ser el sendero. Claro. O la vereda. Sí, hombre, la vereda que lleva a la iglesia. ¿Cómo era esa canción? La vereda que dice. Sí, dice. No, a la ermita. Por el camino verde, que va la ermita, que va la ermita. No nos extraña que no supiéramos qué canción era. ¿No la conoces? Sí, hombre. Tampoco, Carlos. Mira. Venga, canta. Por el camino verde. Pero es que creo que era una... ¿Qué canción era? Era una argentina, ¿no? Caminante no hay camino. Se hace camino. Y no la está. ¡Ay! Toma. Sería más el rollo, ¿no? Sí. Marta Vigo dice, qué retorcio. El videgorri. El videgorri. ¿Esto era el videgorri? ¿Será que...? Pues es un video muy guarro, ¿no? El videgorri. El videgorri. Qué retorcio, dicen, y el bodegón, y el videgón, que es que pone ahí Fabián Alcázar, le ha dado un... El videgorri. El videgorri. Yo creo que eso... A ver si eso en... ¿Cómo te digo? En euskera significa el camino, ¿eh? El videgorri. No lo sé, que nos lo digan. No tengo ni la más remota idea. Oye, ¿tienes alguna noticia más de estas para comentar de noticias noticiosas de las terribles, terriblosas? Pues sí, tengo una. Y quiero... Es ciertamente... Una pregunta. ¿Es una pregunta o una noticia? Es una noticia que genera una pregunta. Venga. Para todos nosotros. ¿Vale? Venga. Dice que el confinamiento genera más sueños, pero de peor calidad. Hombre. ¿Os ha pasado esto de que estáis soñando mucho? Esto ya lo ha comentado Iker Jiménez en Milenio Live, las tripes de los libres y todo eso. Yo la verdad es que estoy durmiendo las mismas horas, pero me levanto más cansado que si no hubiera dormido. Pero sueñas, sueñas con cosas extrañas. Sueño con cosas rarísimas, tío. De hecho... Sueño contigo que me has dado. Sueño con cosas rarísimas. Si tu cariño no me habría enamorado. Tú imagínate que te aparecen en el sueño los camelas, tío, y con el sueño contigo todo el sueño de fondo, ¿sabes? En plan concurso de la ruleta a la fortuna, tío, que tú estás soñando y los camelas detrás cantando. Sueño contigo. ¿Cómo se llama? Vamos a ver la otra canción. Perdóname y no, no, no. Espíndelo. Es imposible. Es imposible nuestro amor. Oye, está clavado, ¿eh? Lo hemos hecho como un coro desde niño. Sí, sí, de... Sí. Hay gente que dice que tiene pesadillas ahora mismo, no me extraña. Es que es para eso y está cansada. Yo también. Yo la verdad es que me levanto por la mañana flipando realmente como que tengo otra vida, una vida aparte y que me gusta más la que sueño, pero a veces son cosas retorfías, extrañas, que me dan miedo. Pero cuando me levanto digo que porquería, mi vida es una rutina comparado con lo que pasa en los sueños. Mira, ese es un tema bastante interesante. ¿Qué es lo más raro que habéis soñado últimamente durante la pandemia esta horrible? ¿Qué habéis soñado? Yo el sueño más raro creo que... No sé si lo comenté la semana pasada, pero es que estábamos en el 2050 o algo... Mucho mal en el futuro, en el futuro cercano. En el futuro cercano y ya vivíamos en un mundo de confinamiento. O sea, prácticamente ya había sitios para confinarnos, pero perfecto. Eso como mini apartamentitos del futuro, ¿sabes? Eso lo soñé yo mucho, ¿eh? Y te metían ahí para adentro. ¿Sabes qué me pasa a mí? Ready Player One, la película de Steven Spielberg. Yo había soñado con eso desde la adolescencia. De que hay unos edificios puestos uno encima de otro que son cuartitos pequeños y que hay un ascenso que me da mucho vértigo y que vivimos como en una pared así metido. No sé si lo recordáis. Como en celdas. Sí, sí. Celdas en las paredes. Pues sí, algo así. Hoy he tenido yo un sueño un poco guarro, ¿eh? Bueno, eso tampoco hace falta que no lo veas. No, de hecho no lo voy a contar porque era muy... Tenemos la edad explícito puesto desde el podcast, ¿sabes? La verdad que me he levantado muy contento hace mañana. Dicho lo que... Lo vi en el pasado y me tengo que despertar. Yo intentando dormirme otra vez y ya empieza a desfasarse. Me he despertado muy contento y lo ha dicho acariciando el micro. Sí, realmente había el calabacín, todo la... ¿Cómo se llama? La berenjena. El pepino. En el sueño, todo ese metido. Todo, todo, todo. ¿Qué nos dice Conche Caballero? Yo he dormido... Seis horas y como un cesto. Empecé a currar esta cebada y a tomar por culo que me despierto cada hora. Y Milagros Moreno dice Con mi ex-suegra y nos llevábamos bien. ¿Con Mora? Uy. ¿Qué sueño con su ex-suegra? Sí. ¿Qué sueño con mi ex-suegro? ¿Qué me has dado? Sin tu odio. Mira, dice Mariela García... Mariel de García que se levanta mucho a hacer pi. Antes no era. Era libre, dice. Que antes era libre, pero ahora se levanta mucho a hacer pi. Yo la verdad que me estoy haciendo pipí ahora mismo y estoy deseando que acabe el programa. Si empezamos a escuchar como... Dicen, espera, que estoy llevándome la taza. No es la taza. Bueno, sí es la taza, pero no es nada. Yo te lo he explicado muchas veces. Cuando se hace un programa, hay que venir meao, cagao y con todo. Hecho. Porque si no... Pues no te creas que he hecho pipí, pero con el peazo taza que me bebo mientras hacemos programa. Claro, no. Pero es que encima te estás bebiendo de todo tipo de cosas, tío. No, 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 no. No, mira, ¿tú sabes qué es lo que estoy tomando? Estoy tomando romero y tomillo. Romero y tomillo. Qué rico. Es casi como un collar de menforzante. Sí. Mi taza lleva geraniol, margosa y lavandino. Qué maravilla, sí, señor. Mira, Conchi, caballero, pellejero, que me gusta mucho porque rima entero. Yo he dormido seis horas y como un... Ah, no, esto ya lo hemos leído. Lo puedes leer otra vez si quieres, no pasa nada. Sí, porque yo no lo había leído, pero dice... Ahora el de la suegra también. Ah, que era la suegra y nos llevábamos bien, pero no era el suegro, ¿eh? Oye, por aquí Sandra Gaya Nogala dice... Pues yo soñé que a este paso la única manera de hacer el amor era como en la película Demolition Man, con cascos y sin poderse tocar. ¡Qué horror! Pues no te preocupes mucho porque esto va a llegar, ¿eh? Porque ahora mismo en el confinamiento el sexo tiene que ser a lo mejor online, ¿no? Sí, bueno, y las recomendaciones estas de que están dando preservativos a saco para que la gente tenga sexo seguro. Pero con mascarilla. Pero que hay que hacer guarrerida con la mascarilla. Lo que no sé si... Voy a decirlo. Si te vas a comer algo, te podrás bajar la mascarilla. Ya no digo en el acto de besarte. No, porque... Entonces, hay partes de lo que es en la zona... No lo veo. No sé si habíais visto el... No me veo yo con mascarilla en plena, en Jundia, ¿eh? El cuadro de René Magritte, que se ha puesto mucho de moda ahora mismo, que son dos amantes besándose a través de una tela. Es correcto. Que los no tienen la cabeza enredar en una sábana. Pues más o menos eso va a ser el panorama que nos espera. Está diciendo a la gente algunos sueños que me estoy partiendo el pechito, tío. Sí, por aquí están diciendo a Marta que controle a Iván, que mira que sueñitos tiene. Y Marta le contesta y dice... Iván, Fabi... O sea, mi Iván, Fabi, solo será feliz cuando sueñe conmigo. Sueño contigo, Marta, amigo. La verdad es que sería guay poder elegir el sueño que vas a tener esa noche, ¿no? O sea, me cuándo le intentan ya que haya... Se puede intentar. Ya dicen comiendo queso tiene pesadilla... No, no, yo no digo eso, yo no digo eso. Yo digo, antes de ponerte a dormir, pues te relajas un poco, te montas tu propia película e intentas relajarte con esa película y a lo mejor induces ese sueño. Nosotros ayer vimos señor y señora Smith, que lo echaban por la tele, y dices... Yo sé lo que hubiera querido soñar Carlos y Carlos creo que lo que hubiera querido soñar yo. No, pero nada. No estoy de acuerdo. Joder, es que está Brad Pitt y la Angelina Jolie en su... Mejor momento, los dos, ¿eh? En esa película. ¡Madre tío! ¡Mama! ¡Madre tío! ¿Qué es eso? Hola, soy Tom Cruise. ¿Qué coño es Brad Pitt y qué hostias? Le podéis cortar la línea. Guillermo, ¿le podéis cortar la línea al Tom Cruise? Yo no sé quién le ha dado el teléfono. Esto es todo el día 6, tiene 8, mi, mi, mi. Qué pesado el tío, la madre que lo parió. La verdad es que tenía un sueño otorrido, pero con mis compañeras de teatro. O sea, si me están viendo y me escuchan, con las que no recordaba de repente. Yo digo, qué rica, mamá. Yo decía, pero ¿qué haces esta señorita aquí? Y no me acordaba de ella ni despierto y de repente en mi sueño aparecen dos o tres. Digo yo, pero ¿estas qué hacen aquí? Y muy bien, ¿eh? Muy bien. Oye, pero espérate, con la coña de la adopción, dice Marta Vigo, que la semana pasada soño contigo, tío. Yo lo único que... ¡Ay! ¡Sueña contigo! ¡Sueña conmigo! ¡Qué pesado! Marta Vigo se están hablando a gritos, ¿eh? ¿Quién? Mira cómo está escrito. ¿Sabéis lo que es la tecla mayúscula, chicas? Que estáis chillando, pero mola. Me quedé pilladísima. La tecla de mayúscula también se ha quedado pillada, May. Sandra Gala, Jolín, Alma, qué horror. ¿Qué es lo que habrá dicho Alma? Alma dice, yo sueño últimamente con bichos que me pican y alguien enterrándome viva. ¡Oh! ¡Guau! Eso te pasa por leer tanto cuento de Garalán Poe. Sí, seguramente. Oye, ¿cómo se llamaba? Es que yo para los títulos, como tengo la mente ya difusa totalmente con tantas cosas, una película de Netflix de acción que es bastante interesante el planteamiento que hace. Mira a ver si la que... A ver, a ver, a ver, tú cuéntala. Netflix, ayer era una de las diez más vistas. ¿Tiene que ver con el enterramiento permaduro? No, tiene que ver con un momento en el que en Estados Unidos se provoca una situación de vandalismo absoluto y decide el gobierno estadounidense... Eso eran las noticias. Que van a... No, no eran las noticias. Eso eran las CNN. Pero espérate, pero lo quiero lanzar para que la gente lo piense, porque es que el sistema para acabar con la delincuencia es, por medio de una emisión de onda, actuar en una parte en el cerebro que te desconecta la maldad. O sea, no eres capaz de hacer algo malo si tú eres consciente de que es malo. ¿Verdad que viste esa noche? Exacto, pues lo que estoy diciendo. ¿Verdad que viste esa noche? Exacto. No, ¿qué pasa? Y Bea sabe cómo empieza, ¿no? Bea sabe cómo empieza y nada más. A mí me dicen un poco el comienzo y ya soy de la película. Oye, ¿y Bea no ha dicho en estos últimos días, ¡jo, chaval, lo flipas, de repente? No. No, no se ha levantado así de repente diciendo, ¡jo, chaval, lo flipas! La ha entrado en la mítica del sueño así de repente, ¡jo, chaval, lo flipas! ¡jo, lo flipas, chaval! Enrich, ¿puedes contactar? Gracias, Bea. Hola, encantado. No, que estaban diciendo algo, pero ya no lo puedo ver. Enrich, ¿puedes contactar con Tom Cruise y que nos confirme si es verdad que está trabajando en un remake de David Nomo? Esto es de Fabián Alcazar. ¡Qué malos sois, tío! ¿Puedes dejar de llamarme? Tom, de verdad, ¿puedes colgar, tío? ¿Pero si me habéis llamado vosotros? No, te amo, Fabián Alcazar, tío. Gracias, hasta luego. Oye, Fabián siempre tiene el cuchillo afilado, es un humorista. El mamón me hace reír muchísimo, ¿eh? Oye, tú sabes, tú sabes y... Últimos días del crimen, Fabián Alcazar. Sí, señor. ¡Ah! No, era esa, últimos días del crimen. Es correcto, últimos días del crimen. ¿La has visto, Fabián? ¿La habéis visto? Si la habéis visto, comentadlo. Igual es que tengo un mal gusto de narices. No, no es la purga. Es la que ha dicho Fabián. Y, uf, es complicada. ¿Sí? Complicada. Sí, 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 sí. ¿El qué? Ah, que queda un minuto, nos está diciendo la directora. Yo quería recordaros a todos que nos podéis mandar vuestras obras para hacer una subasta luego para la fundación, para mascoteros, que estamos intentando ayudar a mogollón de gente. La verdad es que cada día nos llegan gente con más penurias. Y si nos podéis echar una manita, pues estaría muy bien. Nos vendría francamente bien. Y además lo guay es que compartís vuestro arte y hace que se reconozca vuestras habilidades. Si sabéis, hace un jarrón. Mira, ahí detrás tenemos unas tazas, Carlos, que nos mandó una oyente hecha de amigurumi, que ya no olvidaré nunca más la técnica. Amigurumi. Y los gatetes que se ven por detrás nuestra. Y los gatetes también están hechos por una vez. Mira, eso es precioso. Bueno, ese un día nos lo roba Celia, ¿eh? Vamos, directamente. Les encanta, ¿eh? Baja por aquí, Celia, se va para allá y dice, qué bonito es, qué suave. Y yo lo tengo muy controlado al gato, ¿sabes? Está atado ya, está atado. Está atado, para que no se nos vaya. Y si no, que pague, porque es arte mandado que pague y que subastado. Sandra Gala dice cómo va eso del sorteo. ¿Qué sorteo, Sandra Gala? No, el sorteo se refiere que ella no ha entendido cómo es la mecánica de enviarnos su obra de arte, porque no vamos a un sorteo, vamos a una subasta. Es una subasta que haremos cuando tengamos suficientes obras de arte que nos hayáis mandado, montaremos una mini exposición virtual en la clínica, ¿vale? Pondremos todo, ta, 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 y haremos una subasta. Que sacamos un euro por un cuadro que hayáis mandado o por un dibujo o por... Mira, nos han mandado dibujos a mano. Pensé que me parece maravilloso, pero por lo menos estáis participando. Digital también hemos dicho que podían enviarlo a comoelperroyelgato.com.es. Sí, sí, soy unos artistas, porque yo realmente me estoy peleando últimamente con los artistas, porque yo defiendo el arte digital y la verdad me están dando sopa con onda. Fecha límite para enviarnos ahí, ¿verdad, Iván? No, fecha límite no. En un principio empezamos ahora y lo que dure es lo que tardéis en enviarnos. Cuando tengamos obras suficientes, pues ya... A lo menos podéis mandar tartas, pasteles, bizcochos, galletas... Eso es para el engordamiento, eso no... Claro, ese no lo mandéis, por Dios, ser un poquito piadoso, que mira la cara de pollo que se me ha puesto. Con el cachonde me voy a poner peor. Totalmente. Oye, familia, que nos vamos a ir despidiendo. No hay fecha límite y yo espero hacer retrato, Marta va a hacer un retrato, de Iván. Mira, mira, mirada, ni mirada, ni detrás. Sí, está haciendo la croqueta. Ay, qué gusto, qué gusto de programa. Espérate, Alma María, Carlos, por favor, si puedes, comenta qué te parece lo del gato que han encontrado con alas. Me gustaría saber tu opinión. Dice Marta Vigo, el gaticornio. Hay una enfermedad, hay una alteración genética en la cual le crece como una especie de pellejito por las zonas laterales a algunos gatos y pues eso. Yo no lo he visto, eso, eh. Sí, hay algunos, pero bueno, es una alteración muy, 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 muy poco frecuente. Yo he visto fotos de algún caso, pero hace muchísimo tiempo, son muy pocos casos, es una alteración genética y parece que tiene alas, pero no son alas, es un exceso de piel que da ese aspecto. A veces nacen gatos incluso y muchos animales con dos cabezas que son quimeras, que son realmente algún defectillo genético que les hace tener dos cabezas, pero que no es un gato mitológico. Hay gente que no tiene ni una, fíjate, salen quimeras con dos. Oye, por cierto, todo el mundo ha sufrido hoy con que el programa ha sido más corto y es verdad que el fútbol ya no, el fútbol ya empieza a pisarnos los tobillos, pero no os preocupéis porque en verano realmente tendremos para vosotros algo gordo. Sí, y no son pepinillos ni pimientos. Y no es el calabacín que yo tengo en la parte de acá. Y tampoco soy Iván, ahí van un poco de dieta. No, tampoco soy yo. Suponemos que a lo largo del verano, tened en cuenta que empezará el calor, tienen que jugar partidos de fútbol todos los días para acabar la liga, la campeón y todo, lo que tendremos serán muy buenas horas por la tarde de los fines de semana. Yo estoy seguro que con esa lechuga voy a pillar el COVID, ya no lo adquiero porque ha estado en medio de vosotros durante todo el programa. Y además haremos el programa en bañador y en chancleta, o sea que os vais a deleitar con estos cuerpos. Y con las ranas. Y con las ranas. Tened en cuenta que el podcast de verano, si ya no hay confinamiento, igual va a ser muy divertido. Sí, para nosotros. Adiós a todos. Iván Cortés, seguimos hablando un poquito. Y a nuestros amigos, gracias por estar con nosotros un ratito. Y mañana más, como el perro y el gato, en Onda Cero, mañana de 4 a 5. Y os pedimos, por favor, que os entréis en Mascotube, los que os guste esto que hacemos, y os suscribáis y le deis a la campanita. Dadle a la campanita para que te avise cuando publicamos algo. Para los que nos estéis escuchando por iVox también, darle al like y suscribiros a nuestro canal para que os guste. Claro, claro. Entrad en Instagram, entrad en Facebook, entrad en nuestras redes. Y ahora estamos en Spotify también. Ahora también. Estamos a punto de dominar. Como estamos en muchos lados, pues ya está. Y si nos gusta, también suscribiros. Adiós a todos. Gracias. Pasaremos buenos ratos mañana. La semana que viene, por cierto, el lunes también tenemos animal. Es decir, ¿qué cara tenéis? ¿Qué cara vamos a tener? Os queremos, gracias. Seguid pensando en la fiesta, que la vamos a hacer, ¿eh? La vamos a hacer. Me voy a soñar un rato. Adiós. Adiós. No solo perros y gatos, con Carlos Rodríguez e Iván Cortés. No solo perros y gatos, con Carlos Rodríguez. 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 Gracias.